El que no salga electrocutado se lleva a dos cinco pesos. Hay que meter el dedo, cabrón. Va a jugar. Bienvenidos a mi vlog 302. Estoy de camino ahora mismo a encontrarme con esta mujer que aparentemente montó un vlog también en YouTube. ¡Claje cojones! En serio. Espérate porque... Cabrón, no estoy grabando tu crical que tienes allá abajo. Por favor. No se oye feo, un crical que tengo allá abajo. Tenemos un problema de doble vlog ahora. Ahora, ¿de quién es el contenido? Es mi pregunta. Cuando salgamos a Dan Gyal, ¿de quién es el contenido? Y una vez acabemos la obra desvestida, tú sabes que nos retomamos los viernes. Ok, pero entonces un viernes es mío y un viernes es tuyo. No, no, ningún. Tenemos que dividirnos los chistes. En la vida todo es compartir, Alejo. Eira ya tiene su vlog, tiene su canal de YouTube. Oficialmente, aunque estoy bien molesto con ella. ¿Por qué? Porque me está robando contenido y mis personajes. ¿Dónde te consiguen para tu vlog? Así, tal cual. Eira Agüero. Eira le gusta el huevo. Eira Agüero. Eira Agüero. Ese sabe mi nombre. Antes era la negrita Sunshine. Ahora soy la negrita de Alexandra. La negrita Sunshine. Búsquela en su canal de YouTube nuevo. Ahora hace vlog. Así que tienes ahora dos vlogs para ver a la semana. Los míos son los lunes. Ah, los tuyos son los lunes. Los lunes a las 8 y los tuyos los jueves a las 6. Los jueves a las 6. El único vlog que yo me mamo los anuncios es el tuyo. Gracias. Es mame y se lo a ira también. Obviamente aquí hay una tablita. ¿Quién tú crees que hizo esta tablita? Fue para adivinen. La Julieta. Mis mojitos. Yo lo hice. Los mojitos. Para que sepan. Estos mojitos son de casita guabate. Julieta pidió 7 mojitos sin hielo. Es casita guabate de los grandes. Y entonces tú vienes. Los pides sin soda. Los pones aquí. Y después que te silba. Los topeas con soda. Y plumo tú. Tienes mojitos de casita guabate para tu party. Anda al cara. Eso es un lechón con el cuerito relleno de arroz. Arroz y carne. Y chequeate este de morcilla. Esto está al garete. Como se usa la morcilla. Que se que tú quieres. Te pone la boca agua. Te lo estoy babiando. Jaime lo único que está pensando es cómo lo rellenaron. A ver si te lo rellenas. Cómo te lo rellenaron cabrón. Rellenar la boca de morcilla. Sirviéndose si no estamos comiendo con las manos aquí. Año. Y que cumpla mucho más. Cuando cante cumpleaños, cantenla rápido. Porque la canción de cumpleaños sola es bien triste. Necesitamos como es. Happy birthday. Bueno, eso es una celebración. Es una canción tan triste y mierda. Acabo de llegar a la radio y el dinosaurio está aquí. Yo no sabía que esta mierda estaba aquí en el carro, así que. Yo nunca me la he puesto. Creo que hoy es un buen momento para ponerme el dinosaurio aquí en radio. A ver si hago un segmento entero de dinosaurio. Vamos a ver. En serio, cabrones. Esto era para el back to school. Y el back to school fue ayer. Vamos a quitar esa mierda. Mira esa puñetera cara mía que está pegada a ese cuerpo. Cabrón. Miren el nerdo, miren el nerdo. Y de qué tú hablas y mira la mierda tuya. Tienes un yeso. ¿Por qué tú tienes un yeso? Mira, esas son las uñas parras para rascarse el culo. Y por qué. Y la vida es el que se ve fuertecito que va al gimnasio. Y esta, mira ese cuello todo blanco. Y esas manos todas blancas. Tú eres hincho. Una joda. Cabrón, pero cuando vamos a quitarlo, mira, la gente va a pensar. No, no, no. Se acaba el curso de coler. Eso es cabrón. El año que viene. Yo nunca me puse una mierda esta, así que me la voy a poner por primera vez. Pero, mira, vamos a dar el cojue. Cojue, chiquito. Esto tiene bocina, ¿no? Que tiene que. Esto tiene bocina. Este es para que se llene. Esto coge aire afuera. Este dinosaurio va cantando por ahí. Es una canción de Javi Namor. Espérate, estoy metiéndola por la cola. ¿Dónde está la cara, cabrón? Aquí estoy, cabrón. Es de tu cara Ok, ahí está mi cara Entradón de molusco, cabrón Dejala Clase de mierda ¿Cómo es que clase de mierda? Vente los dedos Me vas a arrascar la cabeza Ay, cabrón Ay, coño Qué mierda, me jodieron el video El video te está dando mierda de monstruo ¿Tú crees que puedo hacer stand-up mío Si yo así Es bueno, porque así la gente no te ve Y así vas a comprar más boletos ¿Verdad que esto te ve aquí? Estás escuchando el reguero de la nueva 9-4 El T-Rex Dani, los y Fichel Sácame de aquí, cabrón Que te saques de ahí Te graba ahora Sácame de aquí Estoy pillado Estoy pillado aquello que soy claustrofóbico Quiero romper la mierda esta Esto ya está asfixiado ya, puñeta Ya lo salió como un olor a la piel Esto huele a Dani sudado Estoy salado Esa mierda por dentro está salada con cojones Y antes de que siga el vlog Compre los boletos para mi stand-up comedy Un cafre en dorado Los boletos están en molusco.com Realmente, Corillo, es un stand-up comedy completamente nuevo Estoy escribiéndolo desde ahora Que ya salte de cagua Realmente, combo, vamos a joder No se queden fuera Que el año pasado se quedaron fuera un montón de gente Comprelo, que sigue el vlog Aquí sacando a pasear a la socia Puñeta, se me fue Pide el cumpleaños a mi sobrinito en la playa Va toda la familia para allá Así que estoy preparando mi cuerpo con mucha agua Para jodera Ya es tiempo La lluvia está que viene y que va Que viene y que va Vamos a ver si no nos azota Y decía, ok, esto está así ¿Cómo rayo hago que esto no se caiga para atrás? Papi, encontré la manera Que yo soy ingeniero Yo hubiese sido ingeniero Ok, al fin salimos Pero viene un aguacero yo creo que es inminente Por favor, vete No jodimos Tuvimos que parar y escamparnos Esta es mi escuela, vieja Aquí es que yo estudié Y Juliet también estudié aquí Así que estamos en nuestra escuela Escampándonos, sí Bueno, nada Cosas que nunca pensé hacer Abri una cerveza en mi escuela, seguro Toma, Juliet Bebe Que el maestro no te coja Que la principal no te diga nada Salud Campo un poco Vamos a tratar de llegar A ver, vamos allá Eso es Que esto no tenía ventana, papi ¿Quién dijo que esto no tenía ventana? Estamos tratando de llegar el cumpleaños a tu cojón Ese parquincito esperándonos aquí Vete al carajo Llegamos al cumpleaños aquí a Isoy Por algún tipo de razón No sabemos por qué Es porque estaba lloviendo un montón Estaba alejando el cumpleaños Papi, ¿cuántos años cumple? Cuatro Cuatro años Y ese es mi regalo Que está debajo del agua Eso no es para el agua Está en el agua Va a coger un mojo Eso dura hasta mañana Más vale que tú lo limpies Y le pases más gran presión a esa mierda Coño Llegó la lluvia Tenemos que comprarnos una mierda de esta lluvia Que es mucho motete Seguro, pero usa la de otra gente Es mucho motete Pero usa la de otra gente Que es un mojón Trae una sombrilla Y anclarla también es otro mojón Bueno, si quieren aprender la historia Esta es la playita donde yo me crié Nosotros le decíamos eso El lápiz Eso está pintado ahora de colores Pero nosotros lo vimos sin pintar Lo vimos de otros colores Lo vimos pintado otra vez Sin pintarle otros colores Y pintado otra vez Ahí en la vía de los pescadores En las tormentas que estaban las olas Veníamos con las bicicletas Y nos tirábamos al agua Súper responsable Por la noche llegábamos a ese portón Que se yo A las 1 de la mañana A las 2 de la mañana Después de los jangueos Y bebíamos ahí como hasta las 4 de la mañana Algunas veces ven el sol caer El sol caer no El sol salir puñetas Porque serán las 4 de la mañana Y salen las calles Ahora sí que fue que se jodió esto Estamos apretado 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 Métete papi Métete Coño Este es el único sitio Donde la gente mojada Viene a escamparse ¿De qué tú te estás cubriendo? Yo sé que estoy seco No se ve nada para allá No se ve nada Yo no sé cómo cayó el aguacero Y ni un algodón Le cayó agua Este tipo sabe empacarle Pero eso está empacado 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 Ahí viene el tenor Pavarotti ¿El Pavarotti? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómprale! Después que te cagó Tienes que comprarle ¡Eh! Y yo pensaba que yo gritaba Haciendo los personajes Pero este cabrón se bota Ese tipo tiene Un detector de metales Lleva ya como 30 minutos Llevaba en ese spot ahí Si el cabrón se para otra vez a ir Le vamos a dar puño Esa es nuestra área Gracias Lo encontraste A la hora te buscándolo Y la esposa va por allá Llevan escaneando el área entera Hasta el carajo Y por allá viene el otro Aquí hay oro Yo tengo 36 Yo llevo aquí Toda la vida llevo aquí Nunca había llegado Como buscar la mierla esa ¿Será que Cristóbal Colón No descubrió la mierla esta? Mira ¿Me puedes chequear Que hay allá abajo? No hay un carajo Chequeame Estuvo sonando media hora ahí Préstame esto Préstame esto Que yo creo Ah esto encuentra cabrones Mira Ah me varía Me acaban de aclarar Que eso es un detector de borracho No dijo la gran puta Naya trajo pizza Naya trajo pizza Juliana y Alana Los que trajeron pizza Crábala Pero está viendo Voy a grabarla Ella se quiere quitar la cámara de encima Sabi la trajo El está allá La puyeta Ahora voy a grabarla Para tanto que jode Y no quiere que la graben Llegó mami Casita Guabate Abrió casita Guabate Cerró casita Guabate Abrió casita Guabate Ayer Lo que le gusta es joder ¿Y cuándo te va a cansar de joder? Nunca Cuando me muera Cuando se muera Porque aquí estamos Estilosos Con Paw Patrol Sobrevivimos el día de playa Paramos por un traguito exótico Yo no sé Yo estoy fanático de la ginebra ahora Pero esto te coge Y esto es como Para irte a dormir Para el carajo Vamos a despedir el domingo Adiós Estoy relax y relax Pero con los huevos Salados 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 ¿Qué cara es este maletín? ¿Qué carajo tú tienes ahí? Ahora Ya ¿Qué es eso? ¿Eso es una batería? Pero monta grande Y va subiendo las mierdas ¡No! ¿Y lo sabes tocar? A veces Esta mierda Da vuelta Y todos metemos el dedo aquí Y entonces Uno va a salir electrocutado Y no sé quién carajo es Vente Kiko Cabrón Ven para acá Ven acá cabrón Tú no te vas a morir No me gusta ¿Que no te gusta qué? Electricidad Electricidad ¿Pero a ti te pasó algo? Sí, de chiquito ¿Qué? ¿Te cayó un relámpago encima? No ¿Qué? El cable del teléfono Yo sé que el cable del teléfono De la casa Se me enteraba Porque me dio un cantazo Ok, pero tú eres bruto Cabrón Sí, me dio fobia Yo lo juro Si ponemos 5 pesos cada uno ¿Qué? ¿Qué gana? 5 pesos ¿5 pesos? Si no sale electrocutado Gana Dale, dale, dale El que no sale electrocutado Se lleva 5 pesos Ok, estamos Kiko está cagado Y no sale Kiko está cagado Y no está ni jugando Ok, ya está en uno Ok, vamos Hay que meter el dedo Hay que meter el dedo, cabrón Javi, cabrón No te cagues Hay uno que se ve el crómodal Dale Vamos Vamos, Kiko Dale, dale Dale, mételo Mételo, mételo Una, dos y tres Ok, déjalo adentro Déjenlo pegado abajo Me voy a joder, en verdad Corre No, no, no En verdad yo me voy ¿Qué? Yo me voy yo ¡Ay, no! Salió Michel Salió Michel Salió Michel Es de... Finchel Por favor, ella viene hablando Ella viene siendo hablando mierda Y se le toca a ella Espera, pero todavía Vamos, que todavía ¿Qué pasó? No solo, finchel No solo, finchel Nadie quiere jugar, cabrón Si, finchel, se juega para el carajo y todo Pero ya, ya perdió Un paso para cada uno Michelle me ríe el día Michelle se fue ahora a amputarse el dedo Michelle se fue Michelle Michelle era la más cagada que estaba Fernan, mete el tronco tuyo Segundo El mamero, ¿sabes? Oficialmente todo el mundo se quitó Me quedé con los 5 dólares Pero si fue la única que perdió Se suponía que fue el que ganara Fue la única que coge un cantazo, ella se merece esos 5 dólares Fue triste, cuando ella regresa Se alegra en el día de los 5 pesos Me los voy a ahorrar, me los voy a ahorrar Fernan, pero trata de electrocutarte Para ver cómo se siente No lo haces tú solo Porque ya yo me electrocutao Está viva En verdad estoy bien cojonada Porque siempre caigo yo para todo, mano Ya tengo que decirlo así El mamí saliste jodida Siempre salgo yo jodida primero Para todo Vamos a jugar, Alejandro Vamos a jugar Pero el lang sigue, pero el lang sigue Mira como... Me cagaste Fui 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 Fui